En Avellaneda, la Municipalidad de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, homenajeó a Leonardo Fabio. Dijo el Intendente Alejo Chornobrov. En el marco del ciclo Fabio 2022, que recuerda a este gran artista popular, presenciamos con el Ministro de Cultura Nacional, Tristan Bauer, y la titular de Cultura de la Provincia de Buenos Aires, F. Saint-Tut, el concierto homenaje que se llevó a cabo en el Teatro Roma. El espectáculo a sala llena contó con la participación de artistas impresionantes, como Luciana Yuri, Dolores Solá, Antonio Virabén, Leo García, Julia Cenco, Chino Laborde, Sofía Viola y Mariano Fernández Buzzi. En Avellaneda, recordar a Leonardo Fabio siempre es emocionante. Y recordemos que en Avellaneda funciona el Museo Oficial de Leonardo Fabio. Para Nacido en Avellaneda, informó Daniel Ganotto, con información de medios, de prensa, de la Municipalidad del Partido de Avellaneda, Provincia de Buenos Aires, Intendente Alejo Chornobrov.